Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva reseña para el canal. Resulta que ya tuve la oportunidad de ver Black Adam, la nueva entrega del universo extendido de Easy Comics en el cine. Por lo que sin duda tengo muchísimas ganas de compartir mi opinión completamente libre de spoilers con todos ustedes. Así que sin más que decir, comencemos. Black Adam nos presenta la historia de un campeón antiguo, quien casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes de los antiguos dioses y encarcelado por sus actos, es liderado de su tumba terrenal, listo para desatar su peculiar metodología para impartir justicia en el mundo actual. Empecemos con lo bueno y por suerte la lista incluye la mayoría de los factores que más me importaban a mí de esta entrega. Primero lo primero y quizá lo más evidente, Dwayne Johnson como Black Adam es simplemente brutal. La película lo presenta como la fuerza imparable que tantos nos estaban vendiendo. Hay momentos en donde incluso se siente como si fuese una amenaza del nivel de Godzilla. Y es que todos los elementos de la película trabajaron muy bien en conjunto, para hacer ver a Black Adam como un completo monstruo gigante al que nadie de este planeta pueda hacerle frente. A esto se le suma que la película introduce muy pero que muy bien al personaje para el público en general, con toda la historia y mitología que tanto lo caracteriza en los cómics. Por lo que sí, podemos estar tranquilos, ya que la adaptación del personaje de Black Adam no decepciona para nada. Y por suerte todos los personajes de esta película son sumamente increíbles, lo que me lleva a mi siguiente punto. La Justice Society of America. Este grupo está conformado por cuatro personajes, Hawkman, Cyclone, Dr. Fate y Atom Smasher. La película tiene pequeños momentos donde nos explican quiénes son, porque resulta que es un grupo con personajes ya existentes en este universo, por lo que ya han pasado por ciertas historias. Los que destacan principalmente sin duda son Hawkman y Dr. Fate, quienes técnicamente trabajan como los líderes del grupo. Hawkman estuvo muy bien, principalmente porque me gustó mucho el rol que cumple su personaje en la historia. Es alguien que quiere hacer cambiar el sentido moral de Black Adam, por lo que se crea un conflicto bastante interesante entre estos dos personajes. Mientras que Dr. Fate fue de los mejores aspectos visuales de la película, principalmente por cómo lo hicieron lucir y cómo utilizaron su magia para hacer espectáculos visuales. Y el personaje carga un misticismo sumamente increíble, y ni hablar de la interpretación de Pierce Brosnan. Estoy seguro que este personaje se va a volver uno de los favoritos de muchos después de ver esta nueva película. En cuanto a Atom Smasher y Cyclone, he de admitir que lo sentí como un poco de más, aunque sus personajes son bastante interesantes y carismáticos, pero no tienen tanto protagonismo. Aunque el alivio cómico que ofrece Atom Smasher no tiene igual. En general creo que es cuestión de tiempo para que la gente empiece a pedir más de este grupo, porque sin duda fue de los mejores aspectos de la película en todos los sentidos. Ahora, las escenas de acción son muy buenas, cargadas de adrenalina a tope con muy buenos efectos especiales, sonido e edición. No hay ningún momento donde nos sintamos perdidos por todos los movimientos de cámara. En cuanto a la dirección, solo tengo que decir que está bien dirigida y ya. No siento que sea una película que destaque por una dirección fuera de la convencional, aunque sí hay una que otra escena, donde el director no tuvo miedo a salirse de la zona de confort de este género. Ahora, lamentablemente no todo es color de rosa con Black Ann, lo que sí tengo que admitir que me decepcionó un poco fue su historia. Desde un principio estaba seguro que la película se iba a enfocar más que todo en la acción, pero no pensé que la historia fuese tan plana como lo fue. Hay conflictos muy interesantes en la película, y me gustó mucho cómo presentaron sin miedo los temas políticos y sociales por los que está pasando la ciudad, y cómo estos años de injusticias cambiaron la manera de ver a los héroes y también la ética de los ciudadanos. Pero lamentablemente todo el conflicto político de la ciudad, el conflicto moral e interno por el que pasa Black Ann, y muchas cosas más, no son más que simples escenas y diálogos que no tienen mucho peso y no son tan memorables. Y cuando tenemos estos momentos algo serios, son cortados bruscamente para volver rápidamente a la acción. Aún así recalco que la película presenta muy bien al personaje de Black Ann y toda su mitología, solo que siento que sacrificaron un poco el desarrollo de su viaje de personaje para enfocarse en otras cosas. Y ni qué hablar del villano porque es bastante genérico y poco memorable, y sinceramente no tengo nada que decir de él. En conclusión, podría decir que por suerte Black Ann es una película bastante decente, y que por sus personajes tan interesantes y tan bien presentados, se le puede perdonar una historia algo plana que en ocasiones queda en segundo plano. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, déjame saber con un buen hermoso like, si no estás suscrito gratis ayuda mucho, sígueme en mis redes sociales, y sin más que decir, me despido. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video